Hola que tal amigos de Zona Franca y le doy la más cordial bienvenida a ustedes a este espacio y también a Rodrigo Guerrero quien es de la editorial Ocelote, una editorial leonesa que nos viene a platicar un poquito sobre esta editorial local que va a estar presente en la final ¿Cómo estás? Bienvenido Rodrigo Hola, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y pues si me permiten, me gustaría platicarles un poquito de dónde viene el proyecto de Ocelote Claro que sí Yo realmente, bueno, siempre he sido un amante de literatura, me encanta leerlo, me encantan los libros y me di cuenta de que realmente en León hay muchas historias que se pueden contar en El Bajío hay muchas historias que se pueden contar todavía, incluso en México hay todavía muchas historias por explorar pasa mucho que en México la edición se centra más que nada en Ciudad de México, en Guadalajara y entonces pues uno edita desde su perspectiva, desde su punto geográfico y entonces yo pienso que León ahorita tiene un muy buen momento, una buena plataforma cultural para empezar a pensar también mostrando esa perspectiva, la edición que se hace en León el tipo de historias que nos interesa a nosotros y bueno, a partir de eso se creó la idea todo el año pasado estuvimos trabajando pues en la idea de Ocelote, crear una empresa y demás nos formamos realmente en diciembre del año pasado o sea, nuevecitos fuimos nuevecitos y de hecho en diciembre se hizo la primera presentación de Lido y luego celebramos la inauguración de la editorial el 11 de mes o sea, llevamos prácticamente tres meses y creo que hasta ahorita nos ha ido bastante bien mucha gente se ha acercado con interés en el proyecto con interés en los libros en lo que sigue, cómo puede crecer este proyecto a nivel cultural, social oye, este libro es el primero de la editorial es el primero de la editorial de un autor me imagino que también León es o sea, al ser como una editorial local el autor es también local sí, de hecho queríamos hacer eso el libro se llama Chorol que es un autor local que se llama Jorge Luis Flores este chico pues también desde los 14 años está escribiendo y es muy, muy, muy bueno estos son una serie de cuentos, cinco cuentos todos suceden aquí en León o en México y hablan desde la perspectiva social es un poquito de fantasía aparte con ciertos miedos que tenemos por ejemplo, hay un cuento en el que todos los cuerpos de las víctimas de crimen se nos salven vuelven, vuelven con cuerpos y cuando la policía los intenta levantar y demás al día siguiente vuelven a aparecer y cuando los limpian al día siguiente vuelven a aparecer y entonces se queda como todo este problema de dónde vamos a estar con tantos cuerpos y entonces un poquito la intención del autor era a través de la fantasía regresarle como la incomodidad a la gente la pregunta a la gente de situaciones sociales muy reales locales, claro la verdad es que el libro está muy bien escrito y creo que también desde el punto de vista editorial si es un buen trabajo editorial que cualquiera de la persona lo ve, lo toca dice, oye, esto parece un libro pues de buen nivel o sea, un libro con papel, buena pasta todo, de hecho, no sé si quieres si, si, si si quieres acopila un poquito la verdad es que se planea todo el libro está bastante bonita la cubierta la portada aquí me imagino como las manchas de los celotas eso es también un detalle de hecho, la editorial tiene como varias colecciones y esta es la colección manchas entonces cada obra, cada novela cada recopilación de cuentos es una mancha de los celotas ¿no? ajá es, solamente tiene en este momento un libro o ya está decidido de hecho, para la penal está planeado el lanzamiento del segundo libro ahorita se lo imprenta por eso me pude traer una copia el libro se llama dos robots con grandes tres historias y es de un autor él es de los moches pero ahora vive en Guadalajara y bueno, este es su cuarto libro es un autor que ya le tiene un poquito de trayectoria y este, si es un libro un poquito más fantasioso se mueve dentro del área de la ciencia ficción también con temas un poquito tétricos y la idea es, durante la penal hacer el lanzamiento oficial hacer la primera presentación para enviar el autor bueno, cuéntanos un poquito cuál va a ser la participación en la penal y de qué manera podemos comprar los libros de la editorial ahí, o sea, van a estar en un stand van a tener un espacio de hecho nosotros nos acercamos desde enero al CL durante el proceso de planeación internacional y nos ofrecieron un espacio de una hora para poder presentar las novedades de la editorial vamos a presentar un poco de este libro la verdad es que el autor no vive ahorita aquí en León es León, es que no vive en León vive en Barcelona y también vamos a invitar al autor del segundo libro que se llama Daniel Centeno y durante una hora vamos a estar, pues, hablando un poquito del trabajo de la editorial de estos dos libros y habrá la oportunidad de, pues, platicar con el autor hacer algunas preguntas que nos cuente un poquito más de ese segundo libro de la editorial y va a haber venta del libro tanto en el stand de la ICD como en el stand del Fondo Editorial de la FATO vamos a tener esos dos puntos de venta los dos libros tienen un precio de $249 pesos ¿Y cuándo es la presentación? Creo que eso nos falta hacer la fecha y la hora Sí, la presentación es el sábado 18 de mayo a la 1 de la tarde va a haber una segunda presentación esta ya es un poquito más organizada por la editorial es el mismo día, sábado 18 de mayo en el restaurante Frikis está sobre Avenida Américas y, bueno, es un restaurante que la parte de atrás tiene un espacio como galería que por muchas razones se adecua bastante a esta segunda presentación de Pilarro a la temática esa presentación va a ser a las 7 y media de la noche Oye, cuéntanos un poquito también sobre qué planes hay en futuro en la editorial si están trabajando ya o teniendo contacto con algún otro escritor de la localidad o de la región y cómo pueden contactarlos en general por ejemplo, hay gente que dice ah, yo escribo padre no sé, podría ver la oportunidad de ver si se medita en mi libro fíjate que nosotros ahorita ya tenemos, digamos, el escritor 3 y 4 son libros que van a salir en octubre, noviembre de este año un libro se llama Tornasol que es una ocupación de cuentos de una chica que se llama Alicia Mares también es una chica con un poquito de trayectoria ella es del Estado de México, si no mal recuerdo el cuarto libro, no sé qué tanto puedes decir todavía porque estamos todavía afinando detallitos entonces lo dejamos como un misterio, ¿no? y bueno, la editorial a grandes rasgos se maneja de manera tradicional es decir, nosotros en la página ocerote.mx tenemos un espacio de recepción de manuscritos yo los manuscritos los reviso personalmente y se hace una selección porque no todo va con el catálogo de editorial entonces sí es muy importante para mantener, digamos, un espíritu que la gente identifique como una línea editorial pues una selección más o menos bueno, ¿no? y la calidad también y la calidad de que estés seguro de que vas a leer algo que te va a gustar, ¿no? que muchas veces ni siquiera es por la calidad, a lo mejor es por la temática que no es una temática que nosotros manejemos o en este momento queramos manejar la idea es que Ocelote pues crezca y compita con las editoriales grandes en México nosotros esperamos al final de este año, al principio del que sigue, ya poder estar en grandes librerías ahorita se nos encuentran algunas librerías independientes por ejemplo aquí en la ciudad está la librería de La Mancha, en el centro en el Fundo de Cultura Económica y en el café cultural Risma, Risma Café y también en algunos otros puntos del país tenemos un punto de venta por lo igual son niveles independientes entonces esperamos poder convencernos a Gombi y a Gandhi a finales de este año el sitio que sigue, ya con cuatro libros, es más fácil por eso que nos tomen un poquito más a serio que nos abran el espacio y demás pues muchísima suerte en esta final yo espero que sea un buen escaparate para que puedan difundir a la editorial y a los autores que están acompañando de la mano agradecemos mucho que estés aquí y espero pues pronto nos vengas a visitar también para contarnos este cuarto libro y los tenemos ya, muchísimas gracias pues para familiarizar bueno, quisiera invitar a todos igual a acompañarnos a la Feria de Libros Regional este año recuerden, sábado 18 de mayo a la 1 vamos a estar ahí y si a alguien le interesará adquirir los libros tenemos estos puntos de venta que mencioné o también se puede adquirir a través de ocelote.mx o en contacto a través de Instagram en editorialocelote arroba editorialocelote ahí luego luego aparece nuestro no sé por qué Perfecto, pues te agradecemos mucho y también gracias a ustedes por acompañarnos yo les recuerdo que pueden consultar toda nuestra información en sonafanga.mx y y y y y y